Hola, ¿qué tal? Este es un nuevo programa de resumen latinoamericano que como todas las semanas estamos emitiendo desde Argentina para todo el mundo. Este es el último programa del año 2023, un año difícil por donde lo miremos, un año que muestra la destrucción de una civilización en función del guerrerismo de algunos, que son siempre los mismos, que han superado todos los límites. Me refiero al Estado terrorista de Israel, por un lado, a sus socios y amigos dilectos, los Estados Unidos, y a todos los cómplices de esta masacre que está sufriendo el pueblo palestino desde hace más de 70 días. Es un año en el cual hemos tenido la oportunidad, vaya oportunidad, de ver por televisión, por las redes, cómo se puede asesinar a más de 20.000 personas y que no pase absolutamente nada. Cómo se puede herir de casi de muerte a más de 56.000 personas y que no pase nada. Cómo se puede saber y comprobar que de esos 20.000 asesinados, que son más, la mitad son niños y niñas. Y que no pase nada. Es un año más que difícil. Es un año que nos ofende a todos y que todos, de alguna manera, tenemos por acción o omisión algo que ver en esto. Los pueblos, porque no hemos sabido ni elegir, ni presionar para que los que elegimos cambien de posición y no sean cómplices de toda esta barbaridad. Que no es solamente, obviamente, en Palestina. Sucede en otros países del mundo. Pero este es el triunfo, por ahora, de la muerte. Por supuesto que hay resistencia. Por supuesto que habrá siempre pueblos que luchan. Y por supuesto que también, en algún rinconcito del mundo, alguien estará gritando, venceremos. Y seguramente que nos acoplaremos con ese grito. Y precisamente para no hablar de la muerte y sí hablar de la vida, vamos a hablar, ahora que se cumplen 65 años, a partir del 1 de enero del 24, de la revolución cubana que sigue en pie. Que sigue demostrándonos que hay propuestas de vida, que hay propuestas de construcción de poder popular y que, sobre todo, se sigue pensando en clave revolucionaria y anticapitalista y antiimperialista y antipatriarcal. En ese sentido, vamos a escuchar y ver al comandante Fidel Castro volviendo otra vez a las fuentes, porque es necesario, ante tanto horror, volver a las fuentes. Escucharlo a Fidel, la verdad que gratifica, da mucho ánimo y vuelve a ratificar, ratificarse la idea que tenemos de que hay otro mundo diferente a este, que nos quiere mostrar todos los días el capitalismo, ya sea en Gaza, ya sea en cualquier punto del mundo donde la guerra de los capitalistas quiere imponerse sobre la verdad de los pueblos. En este sentido, vamos a ver ahora un fragmento de una entrevista histórica realizada al comandante Fidel Castro por el periodista italiano Gianni Minà, donde habla, obviamente, de la Revolución Cubana. Y también veremos fragmentos de la película Cubanas Mujeres en Revolución y de la serie del mismo nombre realizada por nuestra compañera María Torre Díaz. Sostienen que la Revolución Cubana sobrevive porque el suyo es un país pobre que supo salir de la miseria, lo que no ha logrado el resto de América Latina. ¿Cómo fue posible? Bueno, tendré que tratar de sintetizarte para no hacerte una historia muy larga. Yo pienso que en esencia, bueno, creo que solo habría sido posible con una revolución. Que pudiera, por lo menos en breve plazo histórico, ¿no? Quizás en un largo plazo histórico, no sé, si otros lo han resuelto de otra forma. Pero tuvo que ser una revolución porque había que romper muchos intereses. Había que crear un poder nuevo totalmente y no comprometido con esos intereses. Para poder llevar a cabo todas las medidas que hicieron posible estos logros. El hecho de crear un poder nuevo con el apoyo de todo el pueblo nos permitió hacer leyes revolucionarias. Y era tal como lo habíamos concebido nosotros. Incluso desde antes del golpe de Estado de Batista. Yo había llegado a la conclusión de que la solución de los problemas requería un cambio radical. En dos palabras, una revolución. Ello nos permitió, por ejemplo, recuperar todas las riquezas nacionales. En nuestro país, las minas, las mejores tierras, las mejores industrias, los servicios fundamentales de electricidad, la ferrocarril, comunicaciones, los bancos, el comercio exterior, estaba en manos de empresas extranjeras. Realmente habíamos pasado a la situación de una colonia española a convertirnos en una colonia norteamericana. De modo que si el país no recuperaba esa riqueza y la ponía a su servicio no era posible llevar a cabo un programa de esta índole. Luego requirió la recuperación de las riquezas nacionales. Requirió un impulso al desarrollo agrícola partiendo de una reforma agraria radical. Mientras había cientos de miles de personas en el campo sin tierra y sin trabajo, había, por ejemplo, grandes latifundios norteamericanos, algunos de los cuales poseían 200.000 hectáreas de tierra. En su conjunto poseían millones de las mejores tierras entre las grandes empresas norteamericanas y los latifundios de propiedad de nacionales cubanos. Y a partir de las reformas agrarias se dio un gran impulso al desarrollo agrícola. Fue necesario dar un impulso al desarrollo industrial del país. Desde luego. Fue necesario desde el principio una mejor distribución de la riqueza. Llevar a cabo programas de desarrollo de educación. Teníamos un índice de casi el 30% de analfabetismo y pudiéramos llamar un 80% de semi-analfabetismo. Porque había mucha gente que sabía leer un poco pero no habían pasado el segundo grado, el tercer grado. En Vilma encarnan las guerrilleras de la sierra, las luchadoras clandestinas, las mujeres que hicieron, hacen y harán posible que siga habiendo en Cuba una revolución de cubanas dentro de la revolución. En Vilma encarnan también todas aquellas y todos que cada día convierten en realidad los sueños con ese trabajo cotidiano. Música 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 Fueron las mujeres las que se acercaron a Vilma porque Vilma siempre resultó ser una extraordinaria líder y ellas se acercaron a Vilma para decirle hace falta crear una organización de mujeres para poder participar de la obra de la revolución y Vilma se lo plantea al comandante en jefe. La federación fue creada por las mujeres, por decisión de las mujeres ya en el año 59 y fue sencillamente con un afán, con un interés de participación. Las mujeres habían participado, muchas mujeres en la lucha, en las montañas, en las ciudades, en la clandestinidad. Al resto de las mujeres, al triunfo de la revolución con aquel llamado de Fidel desde Santiago de Cuba antes de prender la marcha para la Habana a tomar ya Colombia. Fue un discurso tan claro que las mujeres identificaron esa revolución como su revolución. Y empezaron desde ese propio año 59 a organizar lo que nosotras le decimos delegación que es nuestra organización de base, es donde están nuestras mujeres, nosotros le decimos nuestra federada y a partir de ahí comenzó todo un proceso de organización con un activismo extraordinario. Y se crea la Federación de Mujeres Cubanas el 23 de agosto de 1960. Y constituyen esta Federación de Mujeres Cubanas unidas en esa palabra cubana. La cultura es la verdad, que el pueblo debe saber, para más nunca perder, su amor por la libertad, que no se quede nadie sin atender. Sinceramente, la campaña de la privatización es un momento que abre un cambio, no solo cultural y político, sino un cambio al interior de las familias en Cuba. Porque hasta ese momento las mujeres estaban en el seno del hogar. Incluso las mujeres que hacían trabajo remunerado eran en oficios generalmente que reproducían lo que hacían en el hogar. Enfermeras, maestras, algunas secretarias, pero realmente pocas mujeres trabajaban en el espacio público, en el espacio remunerado. E incluso la labor de educación en aquel momento, llevar a las mujeres a las aulas y la labor de alfabetización. Eso de que cada mujer que supiera leer y escribir le enseñara a su vecina, que fueran en las zonas campesinas, en las zonas de montaña, que había tanto analfabetismo. Un ejemplo básico que tiene que ver con la educación y que de alguna manera es uno de los ejes transversales de la lucha del estudiantado en la región, tiene que ver, por ejemplo, con la lucha por la alfabetización de millones de personas en el continente. Estamos hablando de seres humanos que no saben leer y escribir. Y todavía entonces hoy vemos que es una realidad muy diferente la que se vive en muchos países de la región. Sigue siendo la educación un privilegio y lo que las y los estudiantes, incluso a través de los clases, se sigue buscando en esa lucha constante de que la educación se pinte de pueblo. Como decía el Cheno, que la universidad se pinte de negro, de blanco, de mulato, de obrero, de campesino y también de mujeres. Porque esa es una de las diferencias de alguna manera también que existe entre Cuba y muchos de los países de la región. Cuando uno analiza la cantidad de jóvenes que pueden acceder, de mujeres que pueden acceder a la educación superior en Cuba, el número es superior al de hombres. Y eso es una realidad diferente en muchos de los países de América Latina y el Caribe. Y no solo desde el punto de vista de la educación, sino también luego eso tiene su repercusión en el propio mundo laboral, donde todavía las mujeres en el continente siguen siendo discriminadas. Se hizo un trabajo político y un trabajo social y todo eso, hasta que quedó erradicado el analfabetismo. Y así fue necesario prestar atención a cada uno de estos problemas hasta llegar a la situación actual, que no es la de una gran abundancia ni una sociedad de consumo. Y sé que ese es uno de los temas que a ti te preocupan. Y sí, una sociedad de justicia social donde no tenemos hambrientos, no tenemos niños sin escuela, no tenemos enfermos sin médicos, no tenemos familias sin empleo, no existe la discriminación de la mujer, no existe la discriminación racial. Y en fin, hemos creado una sociedad de justicia en un grado bastante avanzado, ¿no? No creo que hemos llegado a la perfección todavía, pero que en ese sentido hemos resuelto muchos problemas que otros países del tercer mundo, pudiéramos decir que casi ningún otro país del tercer mundo ha resuelto y que ningún otro país de América Latina ha resuelto. ¿Y no tiene esperanza América Latina de salir de esta miseria y llegar por lo menos a la pobreza del segundo? Bueno, la esperanza nunca se pierde, por supuesto. No se trata solo de una esperanza, es una necesidad. Porque los problemas en América Latina se van acumulando. Yo he visto en estos años de revolución los cambios. La población de América Latina actualmente es más del doble de la que había cuando triunfó la revolución. Y en el transcurso de estos años sus problemas sociales se han agravado. No es que yo esté pregonando la violencia, yo diría que hacen falta cambios sociales profundos. Ha habido algunos intentos de hacerlo por las vías incluso políticas, simplemente como fue el caso de Chile. No debemos olvidar el esfuerzo de El Salvador Allende de resolver todos estos problemas por las vías políticas. Y cuáles fueron los resultados al final de todo eso, el derrocamiento, la desaparición de miles de personas, asesinatos, torturas. Un régimen de fuerza que se ha impuesto al país y que dura ya alrededor de 14 años. Y que dio al traste con aquel nobel esfuerzo de la izquierda chilena y del presidente Allende de llevar a cabo cambios profundos por los caminos políticos. Hemos venido a aprender cómo se comportan las leyes de la sociedad humana. Hemos venido a ver algo extraordinario. Algo extraordinario. En Chile está ocurriendo un proceso único. Algo más que único. Insólito. Insólito. Es el proceso de un cambio. Es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. Pero de una forma o de otra esos cambios profundos son necesarios y son inevitables. ¿Qué precio tuvo que pagar el pueblo cubano para alcanzar el objetivo de ser pobres, pero no míseros? Bueno, que no somos tan pobres. Así dirían, no somos ricos ni mucho menos. Los servicios médicos de salud, la atención que recibe un niño en nuestro país se puede comparar con la que reciben los hijos de los ricos en la clínica de los hermanos Mayo de Nueva York. Tenemos terapia intensiva. Tenemos terapia intensiva pediátrica en todos los hospitales. Tenemos cirugía cardiovascular infantil. Tenemos servicios de maternidad excelentes. Casi el 100% de las mujeres de edad realiza el parto en los hospitales. Los hospitales, si tú analizas la situación en las cosas esenciales, no pudiéramos decir que fuéramos tan pobres. No somos ricos, no tenemos el consumo que tiene un país desarrollado ya industrialmente, o Europa. Pero nos las hemos arreglado para que aquellas necesidades fundamentales para la población estén resueltas. Cualquier hijo de un trabajador puede ir a la universidad en dependencia de su capacidad, de sus méritos en el estudio. Tiene acceso a cualquier especialidad. Muchas cosas de esas, el 55%, incluso alrededor, casi el 55% de la fuerza técnica del país son mujeres. Es decir, no somos un país rico, no podemos decir un país rico, pero hemos resuelto satisfactoriamente necesidades esenciales. Vamos a mostrarle este laboratorio, ¿no? Sí, entonces tenemos por delante realmente muchos retos, pero tenemos muchas herramientas para enfrentar los retos. Tenemos un potencial científico muy importante. Le diría, este centro tiene alrededor de 1.400 trabajadores, el 52% somos mujeres. De las que ostentan grados científicos, el 52% somos mujeres. De las que tienen algún nivel de responsabilidad, el 45% somos mujeres. O sea que realmente tenemos una presencia muy importante. Tengo entendido que en la ciencia cubana alrededor del 60% son mujeres. Eso quiere decir que a partir de un momento determinado las mujeres fuimos llenando las aulas universitarias. En particular en el mismo laboratorio se realizan técnicas cromatográficas de cromatografía de alta resolución, electroforesis capilar, para lo que es toda la pureza, la identidad y la calidad, o sea la demostración de la calidad de los productos que se fabrican aquí en las plantas de producción muestra. Nuestras casas de orientación están trabajando en la capacitación a las mujeres que se han incorporado al trabajo por cuenta propia, por decirlo de alguna manera, para capacitarlas para que se incorporen y para que sean efectivamente, tengan resultados productivos y mejoren su calidad de vida y se adecuen a estas nuevas condiciones. Digamos, por ejemplo, en las cooperativas no agropecuarias que forma parte de las nuevas formas de gestión, tenemos muchísimas mujeres incorporadas, el 31% de las personas que están incorporadas en el trabajo por cuenta propia son mujeres. Me crié con mis abuelos paternos en una familia muy humilde, en la que tuve la suerte de que mi abuela fuera una ama de casa clásica, de las que siempre trabajó en casa y servía el café y ponía el baño. Siempre, siempre insistió en que yo estudiara, estudiara, estudiara y de cierta manera comprometió mis habilidades en el hogar, porque para nada quiso enseñarme en la cocina, ni a lavar, ni a planchar, porque para ella lo más importante era que yo aprovechara las tremendas oportunidades que se habían dado en Cuba con el triunfo de la Revolución Cubana. Y solicité entonces ingresar al Frente Biológico para estudiar Bioquímica. Este centro, cuando se funda, Fidel dice, el centro es grande, y grande espero que sean los resultados, y para eso no se deben escatimar horas. O sea, son dos legados a los que debemos serle fieles de por vida. Las cubanas de hoy somos las herederas de toda esa tradición de combate, de lucha, que está escrito, que a veces tenemos la insatisfacción que en nuestros libros de historia se recoge el papel de las mujeres. Ellas también pelearon, ellas hicieron gestas heroicas, mujeres embarazadas, que a veces ni sus nombres conocemos como las clandestinas que hemos estado viendo en los últimos tiempos, muchas mujeres anónimas que incluso embarazadas fueron a un cuartel, explicaron allí cualquier pretexto para poder seguir hasta llevar una información que era vital para que el ejército rebelde pudiera avanzar en todos los programas que se han hecho. Y por ejemplo, hablarte de lo que hicieron las mujeres en el segundo frente, ahí estuvo nuestra Presidenta Eterna con un papel extraordinario durante la organización de aquel frente. Es decir, que el segundo frente oriental fue como el embrión de todo ese proyecto social que ha sido la Revolución Cubana. Así que las mujeres hemos sido protagonistas en todas las épocas de la historia de nuestro país, y de esa vocación de justicia. Precisamente, pareas de apoyo en la búsqueda de casas, en la preparación de botiquines para las acciones que se desarrollarían en el 30, en apoyar el desembarco del Granma. Y además de eso, bueno, esa preparación también implicó el entrenamiento de las compañeras en primeros auxilios, en la búsqueda de medicinas, en la organización con los médicos y enfermeras, para el entrenamiento de las compañeras, y también para el papel que ellos jugarían situados en estos botiquines para curar o para atender a los posibles heridos que pudieran ocurrir en aquellas acciones. ¿Qué en la búsqueda de los estudiantes? Por favor, no me preocupo. No se preocupo. No, no me preocupo. No, no, no me preocupo. No me preocupo. No, no me preocupo. a Bilba. Como aquí había todo aquel movimiento revolucionario donde el pueblo completo estaba trabajando a favor de la revolución, entonces uno fue dándose cuenta y sintiendo el dolor de las familias porque la dictadura masacraba a los jóvenes, daba pena toda la semana, todos los días aparecían jóvenes muertos. Entonces en aquella circunstancia lo comencé a ayudarlo a través de compra de bonos del movimiento 26 de julio y después cuando ya pude llegar a otra escuela aquí en el Rialengo 18 que pertenecía a Guantánamo, pero bueno estaba más cerca de Santiago que de Guantánamo, entonces fue que me incorporé porque mi escuela fue decretada cerrada, ahí entonces me dediqué por entero a la lucha clandestina. Comenzamos traslado de armas, equipos, compañeros, porque claro, nosotras servíamos para acompañar prácticamente a los compañeros nuestros en todas sus labores, porque de esa manera los guardias no se metían con ellos, entonces parecía que éramos amigos, que éramos novios y no intervenían y nosotros lo cuidábamos. Llevábamos dentro de nuestras ayuelas las armas, el parque y todo lo que era de esa lucha. La finca donde yo estaba cuando pasa el 26 de julio está cerca de la iglesia del cobre de la caridad y nosotros fuimos por la mañana a oír misa y nos miraron, nos dijeron que ese no era día de oír misa. Pero bueno, no sabíamos más nada. Yo inmediatamente ya me quedo así y decido irme para mi casa y salir de las vacaciones de la finca donde estaba, en Santiago la gente conversadora. Ahí me entero que había dos mujeres en la cosa del 26 de julio, me incorporo a la cosa de la lucha y posteriormente ya me hacen responsable de toda la cosa de hacer los uniformes, buscar las costureras, comprar las telas, es decir, que me importaran las telas, porque ese verde oligón no se usaba. Yo conocí a Vilma a través de mi jefe de acción, el compañero Clergy. Ella estaba escondida en casa de los Ruiz Bravo, que está ahí cerquita de la placita. Ella me dio una misión. Me llamó una noche para que trasladara a un compañero hasta Santa Clara. Y entonces yo lo llevé allá. La señora se llamaba Raúl Perozo, que fue combatiente del 30 de noviembre. Con este compañero Raúl Perozo, yo me casé en segundo frente, el 5 de octubre de 1958. Y a él lo matan el 5 de noviembre. El mismo día y cumplimos un mes de casado. Me parece que un tiempecito después me cogen presa. En una cosa que yo hacía, porque uno se va embalentorando. Yo vivía en una máquina, en un auto, que tenía un escondrijo. Nos paran. Bueno, y entonces, bueno, al principio ahí vieron, qué sé yo, pero uno se mete en el carro. Y cuando se mete en el carro, figúrate lo que vio, de uniformes verde oligón ahí. Y se asusta. Y todos los demás vienen a ver qué pasaba. Nos llevan para el cuartel Moncada. Terrible aquello. Lo único que había es el piso y la reja. Aquello lleno de excrementos, de orines, de todo. Que llegó un momento que ya nos tirábamos ahí, que ya te puedes imaginar cómo se nos fueron poniendo los pelos entre el orín y qué sé yo. Uno que era muy, muy malo, muy malo. Un custodio que era de 24 horas. Ese nos traía una comida con gusano, que yo no me la comía. Uno de los custodios esos, que conversaba y daba, ay muchachita, fue que se metieron en esto, qué sé yo. Me traía uva, manzana, pera. Te tengo que decir que yo siempre pensaba que su conducta era así, porque quería o interrogarme, como los otros no me habían podido sacar nada. Y cuando estuve ahí, que me preguntaban quién era el jefe, yo no le decía nada. Al triunfo de la revolución me enteré que era un oficial del ejército castigado porque no quiso pelear en la parte del escambray. Porque esto es la parte final ya de... Bueno, la cosa es que por eso no nos morimos. Yo comienzo a trabajar con Acela de los Santos en la superintendencia de escuelas. Luego, a través de Termaría de la Torre, que estaba dirigiendo el departamento de asistencia a la víctima de la guerra, yo me incorporo a trabajar con ella. Me nombran subdelegada del departamento de asistencia a las víctimas de la guerra, que fue un departamento muy humano, porque decía el lema, ante el dolor la patria no distingue. O sea, atendíamos a las viudas, a las madres y a los hijos de todo el que cayó en la guerra, ya fuesen de la dictadura o fuesen nuestros combatientes. Fidel había dicho que los hijos no debían la culpa de sus padres. Claro, a través de eso, esos niños se incorporaban después a la revolución, porque no sentían ese temor, esa división entre todos. Nosotros teníamos incluso una compañera que le comprábamos ropas a los niños huérfanos, a las madres, a las viudas, hasta procurar que empezaran a trabajar, porque casi siempre su situación económica no trabajaban, y entonces nosotros hacíamos ese trabajo en toda Cuba. Bueno, a mí me tocó Santiago de Cuba y algunos municipios. Navega en mis sueños, luces negras, negras. Me siento, pero más que nunca en la historia. Y me siento con más obligación y más deber que nunca de defender esas ideas. Precisamente porque esas ideas están atravesando una campaña difícil, un momento difícil. Y creo que esas son las ideas del futuro. ¿El futuro cuál va a ser? El capitalismo. El capitalismo es una selva. Es el hombre enemigo del hombre, el hombre saqueando del hombre, el hombre contra el hombre. Y algún día el hombre tiene que vivir como una familia. Algún día el hombre tiene que vivir como hermano. Y solo un régimen social diferente y no este, un régimen superior a este, puede dar lugar a que la humanidad sea alguna vez una sola familia. Si sobrevive a los peligros, a las amenazas de guerra nucleares, a la contaminación del ambiente, al bióxido de azufre, al bióxido de carbono, a los cloroflor, carbono, esos que acaban con la capa de ozono. Si sobrevive, y tengo esperanza de que sobrevivamos, a pesar de los errores de los políticos, a pesar de las estupideces de los políticos, entonces creo que sí, que algún día llegará el momento en que la humanidad sea como una sola familia. Y esto es todo por hoy. Les deseamos un buen principio de año. Esperemos que la resistencia del pueblo argentino sirva para frenar el DNU de mi ley, para frenarlo a mi ley y para que se terminen los fascistas que llegan por el voto o llegan de otra manera, pero llegan. Y tenemos la obligación de que esto se termine también, así como la muerte y la guerra. Hasta el 2024. Un abrazo grande a todos y a todas. Tienes ideas, tenés proyectos, pero tenés quien te acompañe. Banco Credit Coop. Para que puedas desarrollar tu empresa. Con las condiciones más convenientes. Tenés Credit Coop, tenés quien te acompañe. Banco Credit Coop Cooperativo. La banca solidaria. Sindicato de Visitadores Médicos. Asociación Agentes de Propaganda Médica de la República Argentina. Asociación de Trabajadores del Estado. Central de Trabajadores Argentinos.